Hola, amigos. Bienvenido a mi canal de YouTube, cosecha de calabacín, cuando cosechar y como almacenar. En agosto, el calabacín está listo para ser cosechado. Como no perder el momento en que toca recolectarlos, hacerlo de forma que no se dañe la planta o, por el contrario, suspender la producción de calabacines cuando tus familiares y amigos ya se niegan a comerlos y los aceptan como un regalo. Es difícil pasar por alto el tiempo de cosecha de los calabacines. Mire a su alrededor, definitivamente verá personas con calabacines en paquetes, bolsas y en sus manos, estos son residentes de verano que traen a sus amigos y conocidos para unir sus cultivos. El calabacín y su variante, el calabacín, es un vegetal prolífico y de rápido crecimiento que puede convertirse en un monstruo de 40 centímetros de largo casi de la noche a la mañana. ¿Cuántos calabacines se deben plantar para no obtener demasiado rendimiento? Las plantas producen flores tanto masculinas como femeninas, lo que las hace ideales para cultivar en áreas pequeñas ya que la planta no necesita otra flor para dar fruto. Una planta sana producirá frutos más que suficientes para una familia pequeña. Algunas plantas te proporcionarán calabacín a ti y a tus amigos. Si plantas muchos calabacines, entonces deberías pensar en abastecerte de las direcciones de todos tus amigos en las redes sociales para enviar la cosecha. Y date prisa, quizás alguien ya se ha puesto de acuerdo con tus amigos para que les den un poco de su calabacina antes que a ti. ¿Qué calabacín coleccionar? Al recoger calabacines, debe dar preferencia a las frutas pequeñas y tiernas, dulces y suaves. La fruta demasiado grande tiende a volverse fibrosa por dentro y dura por fuera. Por eso es tan importante la recolección oportuna de calabacines. La calabaza crece en una planta densa, no trepadora, con grandes hojas de color verde oscuro veteadas de gris plateado. Estas hojas grandes dan sombra a los frutos, pero también suelen jugar al escondite con ellos. Por lo tanto, un minuto tienes calabacines pequeños y al siguiente tienes unos gigantes. Cuando el calabacín está listo para ser cosechado. Idealmente, puede comenzar a cosechar calabazas cuando tenga frutos de 15 a 20 centímetros de largo, algunas variedades tienen frutos de hasta 30 centímetros de largo que aún son comestibles. Sin embargo, si deja un calabacín sin recolectar por mucho tiempo, las semillas y la piel se endurecerán, haciéndolo desagradable. Si cosecha calabacines con frecuencia, la producción se acelera, lo que puede ser bueno o no. Si usted y sus seres queridos se ahogan en más calabacines, deje algunas frutas en la planta para retrasar el cuajado y la maduración. Los frutos también deben ser de color verde oscuro, amarillos o blancos según la variedad, y firmes. Si la verdura parece blanda, probablemente se esté pudriendo y deba desecharse. Como cosechar calabacín. Cuando coseche calabacines, no arranque la fruta de la planta, esto puede dañarla. Corta la fruta de la planta en el tallo. La fruta de calabaza de hoja ancha es difícil de detectar, por lo que los gigantes a menudo se esconden donde nunca antes has visto la fruta. Revisa cuidadosamente debajo de las hojas. Tenga cuidado durante la cosecha para evitar dañar las frágiles hojas y tallos. ¿Cómo almacenar calabacines? El calabacín se conserva mejor en una bolsa de plástico perforada o abierta. No lave los calabacines antes de colocarlos en la bolsa, debe lavarlos inmediatamente antes de usarlos. ¿Cómo congelar calabacines? Hay varias formas de congelar calabacines para el invierno. Los calabacines sin pelar se pueden picar, escurrir en un colador, exprimirlos ligeramente para eliminar el exceso de humedad y colocarlos en bolsas selladas para congelar. Si empaca las bolsas planas, caben bastantes calabacines en el congelador. Si planea cocinar pan o panqueques con ellos en el futuro, puede cortarlos en cubos pequeños o incluso rayarlos. En cualquier caso, los calabacines congelados se mantendrán hasta por tres meses. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.